Y vamos a crear contenido interactivo de tipo completar. Son actividades en las que en un texto aparecen espazos en branco y no estemos que encher cua palabra correcta. Para crearlo, encadrimos actividad o recurso de H5P. Dentro de las opciones buscamos la letra F fill in the blanks empregamos ampliamos o título sería completar, bueno, o que estimamos oportuno esto ya no voy a cambiar, sería descripción de ejercicio sería escribir las palabras perdidas ponemos o texto y aquellas palabras que queremos que se enchan tenemos que ponerlas entre asteriscos en este caso creo completar zoom emelo únicamente podría escoger todas las que estén oportunas finalizamos poniendo o texto de navegación en español procedemos a salvar guardamos o presentamos y sabemos cómo aparece el texto las palabras en blanco vemos que son correctas un aspecto importante vamos a editar la configuración nuevamente e aquelas palabras que consideremos que alunado puede ter faltas de ortografía pero ainda así queremos considerar que se sea correcto para iso para iso temos aquí opción de que unha alternativa se eixa outra palabra pues podría poñer melón e melón sentil pode ser cuando se esqueza de poñer o til entón non consideremos isto como erro pois para iso barra e opción sucedería mesmo cando son palabras sinónimas podría poñer todas cantas considero oportunas separadas con este tipo de barras vemos que a hora de escribir a hora de presentamos ahora vai permitir e considerar como correcto a palabra melón sentil na quenda anterior ao non levar o til pois poñería esta como opción incorrecta